La Iglesia de Dios, Casa de Restauración, presenta el Gran Concierto Cristiano, sumergidos en tu gloria, mi Dios. Este lunes 30 de junio a las 7.30 de la noche, en el Cineteatro Vagañona, con la presencia del Grupo Barak, en concierto. Además, como invitados especiales, Sabor Cristiano, lunes 30 de junio, 7.30 de la noche, Cineteatro Vagañona, el Grupo Barak, en concierto. Sumergidos en tu gloria, mi Dios. Admisión 300 pesos por persona, para más información llame al 809-757-0589, patrocinan. No quiero una espera, ni una estrella más bella, te quiero a ti, Señor. Quiero quedarme contigo, no quiero. No quiero una espera, ni una estrella más bella, te quiero a ti, Señor.